El Burj Khalifa no solo es la estructura que ostenta el título de ser el rascacielos más alto jamás construido, sino que también rompe una serie de otros récords, lo que lo convierte en el edificio más impresionante que jamás se haya construido. Esta asombrosa hazaña se logró en Dubái. Hola y bienvenidos a nuestro canal, suscríbete a Mortube y cuéntanos si disfrutas de nuestro video. A una altura increíble de 828 metros, el hermoso Burj Khalifa se eleva sobre la ciudad de Dubái. 2,716.5 pies. Es casi exactamente tres veces más alto que la Torre Eiffel, pero solo la mitad del Empire State Building. Su altura es aproximadamente el doble de la del Empire State Building. Es alrededor de tres veces más grande que cualquiera de esos edificios juntos, lo que lo convierte en el más grande de su tipo. Si tuviera que alinear todas sus partes en una fila, comenzando en un extremo y avanzando hacia el otro, alcanzarían más de una cuarta parte de la vuelta al mundo. Dado que el Burj Khalifa es capaz de elevarse considerablemente más allá de la topografía de su torno. Una de las cualidades más notables de esta increíble estructura es la forma en que da la apariencia de flotar en el aire. Esta es una de las características más llamativas de este notable edificio. El Burj Khalifa no solo tiene el récord de ser el rascacielos más alto del mundo, sino que también cuenta con otros seis récords mundiales, lo que lo convierte en la construcción que ha batido la mayor cantidad de récords de cualquier estructura en el mundo. Estos registros incluyen la plataforma de observación al aire libre más grande del mundo, el acuario interior más grande del mundo y la residencia privada más grande del mundo. El Burj Khalifa también tiene una serie de otros récords mundiales, incluidos los que se enumeran a continuación. Además, el Burj Khalifa tiene los récords de la mayor cantidad de pisos en cualquier edificio del mundo, el piso ocupado más alto en cualquier edificio del mundo, la plataforma de observación al aire libre más alta de cualquier edificio del mundo, el ascensor con la distancia de recorrido más larga de cualquier ascensor de cualquier edificio del mundo y el ascensor de servicio más alto de cualquier edificio del mundo. Todos estos récords fueron establecidos por el Burj Khalifa. El Burj Khalifa es el responsable de todos y cada uno de estos registros. Por el momento, la estructura que ahora es la más alta del mundo es la que se sostiene por sí misma. Una de las características más impresionantes y alucinantes de este increíble proyecto es el peso de los materiales que se utilizaron en la construcción del Burj Khalifa. Esta increíble torre fue construida en Dubái, Emiratos Árabes Unidos. Para poner esto en perspectiva, el peso del hormigón es equivalente al de 100.000 elefantes. Como consecuencia directa de esto, debería estar en una mejor posición para comprender la gravedad del problema en cuestión. La cantidad de aluminio que se utilizó en la construcción del Burj Khalifa equivale al peso total de 5 aviones Airbus a 380 combinados. Esto se logró utilizando un total de 2.71 a 8 piezas individuales de aluminio. El hecho de que el Burj Khalifa recicle y reutilice los materiales que utiliza para construir el edificio no solo es una práctica que debe elogiarse, sino que también es una de las partes más fascinantes del proyecto. El edificio es actualmente la estructura más alta del mundo. Anualmente, se recolectan 15 millones de galones de agua de manera respetuosa con el mundo natural. Esta práctica se lleva a cabo de manera ambientalmente responsable. El agua se utiliza no solo para el sistema de refrigeración y como suministro de agua para la fuente de Dubai, sino que también se utiliza para el riego, lo que significa que se emplea para regar las plantas y el paisajismo. En otras palabras, se utiliza para enfriar el edificio. Además, el agua se utiliza en el sistema de refrigeración y como fuente de agua para la fuente de Dubai. Ambas aplicaciones dan buen uso al agua. Un dato interesante sobre los ascensores que se encuentran en el rascacielos es el hecho de que el Burj Khalifa alberga el ascensor que ha funcionado de forma continua durante la mayor cantidad de tiempo del mundo. El hecho de que este ascensor en particular sea capaz de atravesar los 140 niveles del edificio lo convierte en la estructura más alta del mundo para albergar uno de estos ascensores. Los ascensores del Burj Khalifa viajan a una velocidad de 10 metros por segundo, lo que los convierte en algunos de los ascensores más rápidos del mundo. Como resultado, ahora se encuentran entre las estructuras más altas del mundo. Si toma el ascensor hasta el piso 124 del Burj Khalifa en lugar de subir al edificio para llegar a la plataforma de observación en ese nivel, se ahorrará un minuto de subir al rascacielos. Uno de los hechos menos conocidos pero más intrigantes sobre el Burj Khalifa es que la parte superior de la esfera del Burj Khalifa se puede ver desde una distancia de hasta 95 kilómetros. Este es uno de los hechos menos conocidos pero más fascinantes sobre el Burj Khalifa. Esta es una verdad sobre el Burj Khalifa que no mucha gente conoce, pero es una de las más interesantes. Este es un hecho sobre el Burj Khalifa que no mucha gente conoce, a pesar de que es uno de los más interesantes. No hay una pizca de duda en la mente de nadie de que este es sin duda uno de los aspectos más fascinantes del Burj Khalifa. El hecho de que hubiera 12.000 personas trabajando en el sitio de construcción del Burj Khalifa todos los días durante la fase más ocupada del desarrollo del proyecto es algo que se conoce comúnmente sobre el edificio. Cita necesaria, cita necesaria, cita necesaria, cita necesaria, cita necesaria, cita necesaria. Es difícil ignorar las contribuciones tanto de los materiales que se utilizaron como del trabajo realizado por el personal cuando se consideran las características hipnóticas que posee el Burj Khalifa. Ambos factores fueron esenciales en la construcción del edificio. Esto se debe al hecho de que ambos aspectos fueron necesarios para completar la estructura. La razón de esto es que la construcción del Burj Khalifa requirió contribuciones no sólo de los materiales, sino también de la mano de obra. Además de más de 110.000 toneladas de hormigón y 55.000 toneladas de varillas de acero, la construcción del Burj Khalifa necesitó más de 22 millones de horas de trabajo humano. ¿Cuántas horas reales de trabajo han invertido los trabajadores para llevar a buen término la construcción del Burj Khalifa? El trabajo en el proyecto de excavación no comenzó hasta enero de 2004, que fue cuando se inició el proyecto por primera vez. El Burj Khalifa finalmente se abrió al público por primera vez en enero de 2010, luego de una serie de retrasos que duraron un total combinado de seis años. Este edificio está diseñado para evocar la imagen de una flor y menocalis cuando se ve desde arriba, que es otra de las características distintivas de la estructura. La aguja esculpida que descansa sobre la torre actúa como el punto culminante del núcleo central del edificio, que emerge en el pináculo del punto más alto de la construcción. Gracias por mirar y espero volver a verte pronto.